Es el momento más feliz, aunque estemos lejos tú y yo La distancia no es tan grande, si te llevo aquí en el corazón Tu alegría es mi alegría, mi puerta está abierta para ti Compartamos nuestra historia, qué bueno es tenerte nuevamente aquí Mira a tu alrededor, quizás lo que pediste ayer lo encuentres hoy Lo encuentres hoy Aunque la nieve no vaya a caer, it feels like Christmas anyway La familia se junta otra vez Navidad en Panamá Navidad en Panamá Sé que el tranque puede ser cruel y que la lluvia no para Pero apenas el arbolito se hace ver, se te olvida todo Tu alegría es mi alegría, mi puerta está abierta para ti Compartamos nuestra historia, qué bueno es tenerte nuevamente aquí Mira a tu alrededor, quizás lo que perdiste ayer lo encuentres hoy Aunque la nieve no vaya a caer, it feels like Christmas anyway La familia se junta otra vez Navidad en Panamá 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 Bota, Daniel, Botel, Colón, Chirisquí, Daniel, Herrera, Los Santos, Pazamá, Oeste, Esperamos, Espera, Morallada, En Panamá, por los niños de mañana, un solo amor en Navidad.